Hola, me llamo Leo Vicerrano Contreras, soy bibliotutor en la coordinación de bibliotecas públicas en el estado de Michoacán y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, te apoyaré con tus tareas. Hoy, con este video, te hablaré del proyecto Cuentacuentos, que forma parte del bloque 3, primera etapa del libro de primer grado de primaria. Lo encontrarás en las páginas 183, 184 y 185 de tu libro de texto. En tu escuela, con este tema, los maestros esperan que aprendas a hacer un cuentacuentos. ¿Y qué es un cuentacuentos? Es el arte que se adquiere de comunicar y expresar a partir, a través de la voz, de la palabra, de los gestos, cualquier tipo de texto, un cuento. Te apoyaré con un ejemplo. Para iniciar la actividad, lo primero que te pide que hagas es que elijas un cuento. De preferencia, uno que te guste y que conozcas muy bien. Para apoyarte en el ejemplo, yo elegí este. Choco encuentra una mamá. Lo siguiente es que escribas su título. Lo puedes escribir en tu libreta o directamente en el espacio que te marcan en tu libro de texto. Yo ya escribí. Choco encuentra una mamá. ¿Qué vas a revisar aquí? Que no te falte ni una palabra. Mi título tiene cuatro palabras y las cuento. Una, dos, tres, cuatro. Correcto. Porque es importante. Si a mí me falta una palabra y no escribo la palabra encuentra, solamente tengo tres. Y entonces dice, choco una mamá. Y no queda claro. Entonces es importante que revises esta parte. Enseguida te pide que dibuje sus personajes. Y como tú ya conoces bien tu cuento, sabes cuántos tienes. En mi cuento tengo ocho personajes. Yo ya los dibujé. Te los muestro. Tenemos el personaje principal, que es un pajarito. Mamá jirafa, mamá pingüino, mamá osa, mamá morsa y tres personajes más. Hipo, coco y chanchi. Dibuja los tuyos. Diviértete haciendo. Muy bien. En la siguiente actividad te pide que reescribas tu cuento. Aquí necesitas ayuda. Pide apoyo a alguien para que reescribe el cuento y tú lo dictes. Yo ya lo hice. Inicias con el título, Choco encuentra una mamá. Y escribes toda tu historia. Aquí es importante que revisen, que esté claro donde entra el narrador y en donde se nota la participación de cada uno de los personajes. Es importante que revises también que hayas incluido los signos de puntuación que te permitirán saber de qué manera va a expresarse cada uno de los personajes. Qué emoción y qué entonación le pondrá en su lectura. Bien. Después de que hayas escrito la historia, es importante que pases a la lectura del cuento original. Y aquí es donde te podrás dar cuenta si incluiste todo, quieres quitar o agregar al cuento para tu proyecto. Con estas tres actividades, completas la primera etapa de tu proyecto. Fácil, ¿verdad? Por último, me gustaría hacerte dos recomendaciones muy importantes. La primera, que antes de iniciar este proyecto, platiques con tu familia para que se enteren que vas a requerir de su apoyo y colaboración. Y segunda, y muy importante, que continúes leyendo muchos cuentos y realices este tipo de actividades, divirtiéndote y disfrutando mucho la lectura. Gracias por seguir estos videos. Soy tu bibliotutor, Leo Vicerrano Contreras. Hasta pronto. Gobierno de México.